Soy un hombre que muere como las horas muertes, como las horas que mueren jugando con la muerte. Sientes el cansancio en el interior del cerebro, viejos instantes que nacieron fondo de la vida, o como aquellos destellos monotales tiempos situándote. Marchita como lirios rotos flotando de cadáveres en la noche bajo estrellas sustanciales, grita al oír labras tenebrosas como el crujir de una rama difuntos que mueren. Dejadme ver más allá del tiempo, mis ganas de llegar se relucen a algo parecido. Cuando la noche ilumina el mes de la estrellas se desplota, la frustración de la pereca entonces que se aclora hasta mi rostro. Déjame escuchar sus gritos desgarradores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!